A donde quieras, como tú quieras, yo voy a seguirte por siempre Toma mis manos, mis pies y mis sueños, mi vida es para ti para siempre De rodillas caminaré, y a mí sin palabras caminaré, lo que conmigo me hace vivir Más, yo te quiero, también, con todos los demás, yo quiero estar contigo hasta el final Y no cambié, te acepto mi cara Mi amor, si usted sana del corazón, podrá correr detrás de tu amor Y no cambié, te acepto mi cara ¿Cuántos quieren seguir a Jesús toda su vida? Si la vida es como un río, seguirle Jesús es el contracorriente Pero decido, siempre estar contigo, contigo yo puedo ser fuerte Dejaré excusas atrás, y me atreveré a vivir la verdad De tu amor, siempre me atreveré a vivir la verdad Más, yo te quiero, también, con todos los demás, yo quiero estar contigo hasta el final Y no cambié, te acepto mi cara Mi bandera, si usted sana del corazón, voy a correr detrás de tu amor Y no cambié, te acepto mi cara Mi bandera, si usted sana del corazón, pero para mí es tesoro Quítame el piso donde...